Ulises Quintana aseveró que no pueden decretar su prisión por falta de pruebas ya que asevera que el Ministerio Público se basa en suposiciones en cuanto a los delitos que le atribuyen en la imputación. Quintana está recluido en la penitenciaría de Viñascué desde el 21 de septiembre pasado como medida preventiva por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas y asociación criminal a más de tráfico de influencia. Todo esto relacionado al caso de Reinaldo Javier Cucho Cabañas. El artículo 191 de la Constitución Nacional dice que ningún senador o diputado puede ser decretada su detención a excepción de que exista flagrante comisión de delitos de hechos punibles. En este caso ni siquiera sospechas hay porque hay una imputación infundada, delirante, sin ningún argumento fáctico y sin embargo la Fiscalía ordena inmediatamente mi detención y posteriormente estando a cargo ya del juzgado de garantías lo mismo decreta mi detención siendo que tendría que ser el juez, el órgano jurisdiccional encargado de eso. Sin embargo mis garantías constitucionales fueron violadas porque yo sigo siendo diputado nacional. responsabiliza a la Fiscal General del Estado de un secuestro al mantenerlo en prisión y denuncia que la misma no ha dado curso a la petición de imputación del clan Zacarías por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y atribuyo a la Fiscal General del Estado que me tiene secuestrado y privado de mi libertad siendo diputado nacional violando abiertamente la Constitución Nacional y habiendo tantos argumentos fácticos, pruebas contundentes contra Sandra Zacarías por malversación de fondos de la Administración Municipal de Ciudad del Este y de Javier Zacarías por enriquecimiento ilícito y por asociación criminal, ni siquiera son imputados. ¿Cuál es la diferencia que existe entre Javier Zacarías y Ulises Quintana? Que Javier Zacarías es multimillonario y que Ulises Quintana es pobre. También anticipó que recurriría a organismos internacionales y aseveró que los Zacarías son los responsables de que Sandra Quiñones esté al frente de la Fiscalía General, por ende son blindados por el Ministerio Público. Ellos le manejan a la Fiscal General del Estado porque la Fiscal General del Estado fue propuesta por Javier Zacarías Irún y ratificada por el expresidente de la República Horacio Cártez y esta señora hace parte de un blindaje al clan Zacarías y puedo hasta decir y hago una denuncia pública que ella hace parte de la asociación criminal de Javier Zacarías y de Sandra Zacarías y también hace parte de una obstrucción a la persecución penal porque cajonea las investigaciones y da órdenes a los fiscales que los investigan para que esta investigación no pueda proseguir. Gracias. Gracias.